Hola, muy buenas compañeros de baño, ¿qué tal? Bueno, espero que vaya todo muy bien Y bueno, en este vídeo realmente, o sea, yo me enteré hace muy poco de que le banearon durante un día de Grefg por que alguien le trolleó bastante, ¿no? Viendo el Watchtogether, creo que es que es una página web para ver todos juntos, pues, vídeos, etcétera, ¿no? Y en uno de los directos, pues, alguien metió un vídeo de Buzzmate Y entonces, pues, me parece, me parece curioso y, bueno, pues, que quiero, quiero verlo, ¿no? Un episodio de Minecraft censurado En uno de los directos se vio el link de arriba y una persona malvada, mala Un ser de lo más troll que yo he conocido en Inter Que estaba viendo mi directo o el de los demás Cogió el link de arriba, lo puso en Google y se metió en la sala donde estábamos todos En ese momento, él podía poner el vídeo de YouTube que quisiera, tenía poder para trollearnos ¿Qué creéis? ¿Que puso un vídeo de... de Vegetta? ¿O de Willy? ¿O de... Auronplay? Puso, literalmente, el vídeo de un señor que explicaba su experiencia Es que me cuesta hasta decirlo El vídeo de un señor que explicaba su experiencia con un alargador de penes que había probado en su propio miembro viril y que además en el vídeo salía desnudo con la chorra al aire metiéndola en el aparato este y eso salió de repente del directo y se nos quedó una cara que yo no pude reaccionar más rápido para quitarlo ¡Dios! Rápidamente borré el directo de Twitch ¡Borré todos los clips! Pero chicos y chicas semanas después ha llegado a la gente de arriba de Twitch ha llegado a Twitch de Estados Unidos y han decidido banearme Segundo directo de Twitch cuando entré en la plataforma y me dijeron Gref, entendemos que ha sido un accidente pero ten cuidado si ocurre algo más te banearemos y meses después me como un alargador de penes que si alguien tiene link pasadmelo por privado por cierto Pues yo tengo un link que es muy bueno que es badmecontrol.com de Gref así que yo te voy a pasar el link de este vídeo para que luego en plan así le echas un vistazo a mi canal y le das al link que tengo debajo en la descripción que es badmecontrol.com y ahí te puedes pillar el alargador de penes así bueno te banean pero te llevas una buena experiencia te llevas algo a cambio ¿no? en plan descubres algo nuevo que a lo mejor sí que te hace falta ¿no? y bueno como siempre deciros que en mi canal tengo muchísimo contenido sobre badme lo tengo aquí mismo y bueno pues nada recomendaroslo yo llevo dos años utilizándolo y la verdad que va muy bien va de puta madre así que pues nada yo de Gref de verdad que te animo a que lo utilices al menos a que lo pruebes a que lo pruebes y te eches un vistazo a mis vídeos y ya así te convences de una ¿sabes? o bueno te desconvences ¿no? porque lleva bastante tiempo pero bueno está bien así que nada compañeros de baño pues eso ha sido todo este vídeo como siempre recordaros que compréis vuestro badme o bueno o los complementos de badme en badme control.com ya que es la mejor página web del mundo ¿no? para comprar vuestro badme y bueno que los envíos son gratuitos a todas las partes del mundo pues nada nos vemos en el siguiente vídeo chicos que nos vemos en el próximo vídeo